Y sigue la cumbia En mi corazón siento un suspenso cuando estás cerca de mí Siento que mis piernas son de lienzo, como marioneta soy por ti Tus ojos, tu boca, tu pelo son el tema y la razón Por el cual estoy cautivo, hechizado de amor Eres un bombón, bombón, bombón 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 Vaya, vaya Solidero Esta es tu cumbia Hay hombre Sigma musical En vivo Dice Hay hombre Tu caminar es un encanto y tu modo de bailar Acá para mi pensamiento te adueñas de mi ser Tus ojos, tu boca, tu pelo son el tema y la razón Por el cual estoy cautivo, hechizado de amor Eres un bombón, bombón, bombón Eres un bombón, bombón, bombón Eres un bombón, 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 eres un bombón, bombón, bombón Ahí se te va, eres un bombón